Mi nombre es Julia Berta Platinetti. He venido acá a la ANSES a terminar el trámite de la reparación histórica. Me he encontrado con una sorpresa porque está todo hecho. Listo. Acá en ANSES, perfecto. Todo muy bien. Facilísimo. Sin necesidad de compañía, porque me dicen que me dicen llévate una compañía, no te vayas sola. Así que bueno, gracias a Dios, ahora yo estoy acá y ya finalice el trámite. No lleva un mes, no sé qué es lo que voy a hacer. Es disfrutarlo con mis nietos. Ayudar a quien necesite. Siempre fue eso de estar ayudando a uno, a otro, a un familiar, a un conocido, lo que sé.